Uno de los jóvenes que habían sido rescatados ayer cuando se ahogaban en el dique El Cadillal falleció durante la madrugada. Esteban Díaz, guardavidas que participó del rescate de los jóvenes, relató el suceso que llevó a la muerte del hombre de 31 años. Nosotros deducimos que por esa situación esta persona se desvaneció en el agua, no presentó indicios de que estaba ahogando. Cuando tres amigos van a buscarlo creyendo que estaba jugando, comienzan a ahogarse los amigos, porque es una zona bastante curiosa, con desniveles terrenos. Y es ahí cuando los guardavidas van y buscan a los tres amigos, los traen a la orilla, los rescatan, y es ahí que dos guardavidas aparte comienzan a hacer subaculados, o subaculados buscando a la víctima que se encontraba debajo del agua. Logran encontrar a la persona y los llevan a la orilla y inmediatamente comienza la reanimación cardiopulmonar. Se lo mantiene en vida hasta que tenga el defibrillador automático, recupera el curso de esta persona, y es ahí cuando en la camioneta de la policía se lo lleva al CAP. La persona ya mantenía su signo vital. Se lo lleva al CAP de la zona del Cadillal y es de ahí que en una ambulancia se lo traslada al Hospital Avellaneda. Bueno, cuando llega al Hospital Avellaneda, los informes, los partes médicos que nos dan de ahí es que la persona estaba estabilizada fuera de peligro. Lamentablemente, después de las dos de la mañana, dicen que no aguantó y tuvo un paro cardiorrespiratorio. No pudieron rescatarlo, ¿no?